¡Yeeey, yeey, ya, ya! Y aquí... Este... ¡En un nuevo gameplay de GTA V con el señor Invector! ¡Hola, babundo! ¡Hola! Hoy vengo a traerte un producto que va a sorprenderte un montón. Es un móvil gaming y la verdad que vas a quedar flipado con lo que trae. Atención, no te pierdas lo que voy a decirte, porque este móvil va a sorprenderte y te lo vas a querer comprar en cuanto lo veas. Tienes el link en la descripción por si te gusta. ¡Vamos allá! Este móvil tiene una pedazo de pantalla de 6,5 pulgadas, FHD AMOLED y 165 Hz. Aparte una entrada de carga súper rápida de 66 vatios, un ventilador interno para que esté muy muy fresquito el móvil cuando juegues, y un pedazo de procesador Qualcomm Snapdragon 888. Aparte de esto, tiene 3 micrófonos y conector jack, conector de carga C y muchísimo más. ¿Te lo vas a perder? Ahora voy a jugar a un juego a ver qué te parece el móvil. Antes de empezar con el móvil quiero enseñarte que aquí tienes un botoncito, ¿vale? Que te pone en el modo de juego. En este modo de juego puedes activar el ventilador interno y puedes utilizar los gatillos táctiles que tiene en la parte de arriba. Pero bueno, te voy a enseñar más. Mira. Esta pantalla es una pasada. La respuesta de la pantalla es increíble y me deja hacer lo que quiera dentro del juego. Fíjate cómo me meneo y cómo me muevo dentro del juego y para nada tengo ningún tipo de lag ni nada. En este móvil voy a ser la leche jugando. Aparte de todo esto, los gatillos te hacen mucho más sencillo matar a la gente porque ahí no tienes que apretar la pantalla. Simplemente apuntas con los gatillos y mira, mira, disparas rapidísimamente. Este móvil es una pasada y te recomiendo comprarlo. Link en la descripción. ¿Qué tal? Ostras, ostras, me habéis roto todos los cristales y todo. Me habéis trozado el coche en la carrera. ¿Quién más? ¿A qué hemos venido? ¿A qué hemos venido? Se ha dicho mondongo ya. Hemos venido a la carrera de G7 a 5 y como carrera que es, hasta luego, ¿ves? Ya lo sabía lo que iba a decir. Decía lo que iba a dar la carrera, loco. A ver, a tu casa. Hasta luego. A ver, toda la gente, todos los subs me están diciendo que no os espere, que siempre os estoy esperando y pierdo las carreras por ello. Por lo cual... Es que tus suscriptores piensan demasiado en ti. Tienen que pensar en nosotros también. Claro, pero... Por lo cual, hoy no voy a esperar a nadie. Cuando digo a nadie, a nadie. ¡Ah, no! ¡Uf! Pues no, 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 no. Esperamos. Vale, oye, que si me esperáis un poquito no pasa nada tampoco, ¿eh? Ostras, no, que me he dicho que me he pegado. Nosotros te vamos a esperar, pero en la meta. Vale, vale, sí, 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 sí. Bueno, la gente me dice que no espera a vosotros porque me estáis ganando siempre. ¿Me estáis esperando o cómo va esto? La verdad es que no, pero bueno. Vale. Víctor, que quería darme un besito. Yo hoy os voy a reventar. O sea, hoy la reventada va a ser máxima. ¿Ves? Vamos, vamos, vamos. La carrera hoy es muy complicada. Sí. Son los mejores las podemos hacer. Escúchame, el principio es fácil. ¡Pero mira lo que viene ahora! ¡Estoy arriba! ¡Mira lo que viene ahora! ¡Pero sí que viene el Godzilla aquí arriba, loco! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahora, mira, 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 mira! ¡Un looping! ¿Qué looping? Se está cayendo de pie. ¡Qué dice! ¡Qué traigo, Diego! ¡Qué chavales! ¡Eso, qué es! ¡Ostras! ¡Ostras, qué guapo! ¡Ata luego, Víctor! ¡No! ¡Adiós, mondongo! ¡Adiós, mondongo! ¡Adiós! ¿Qué tal sirve la cadera? ¡Un looping espiral! ¡Un looping espiral! ¡No, no, no! ¡Que espiral! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Buena! ¡Ole! ¡No me estoy cayendo! El mondongo no para, es que es una máquina ¡No seré yo el mejor conductor del GTA! ¡No, no, no! Es un no parar el mondongo, eh Me he caído, me he caído, loco ¡Madre mía, si ya me ha pasado todo! ¡Gracias, público! ¡Pero, mondongo! ¡Es un máquina ese tío! ¡Cómo es tan bueno! ¡Mira, si seguís en el looping! ¡Madre mía! ¡Ah, mira! Vale, mondongo no la ha chocado, mondongo no la ha chocado al reinicio del coche Está chuleando y se ha chocado el tonto Me he comido la valla Víctor, ¿dónde estás? ¡Ah, no lo previene! Por ahí viene el último de la carrera, es que soy un buenísimo ¡Ostras, que guapo! ¡Mira cómo va por esto! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Que guapo! ¡Pero qué agujero es! ¿Cuál es el correcto? ¡No llego! 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 ¡Si no llegas, échame una mano, por favor! ¿Acaso no lo viste venir? ¡Ostras, que tengo que dar toda la vuelta! ¡Dios, ayuda! ¡Dios! ¡Aquí! Ahora me vas a ver ¡Jajaja! ¡Viene, te ayúdame! ¡Ah, vale! Siempre, yo... yo te ayudo Yo no sé cuál es el agujero correcto ¡Eeeh! Este, este, mira, este de aquí, ven ¡Este de aquí, está de aquí! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Perdón, Víctor! ¡Perdón! ¡Perdón, Víctor! ¡Perdón! ¡Que ha querido esto! Madre mía, como me estoy aburriendo De ir ganando tanto No, 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 no espera nunca El mondongo este, eh Se espera, se espera Team in Rius Thor, loco Team in Rius Thor, chaval Le vamos a partir la cabeza Me acaba de traicionar el Rius ¿Cómo que Rius está primero? ¿Dónde está mondongo? Espera, espera, a ver, a ver Yo quiero llamar al árbitro y que Me explique la jugada ¿Qué adelantado? ¡Que adelantado! ¡Me estoy cayendo por un túnel! ¡Eh! ¡Adiós, mondongo! ¡No! Vale, vale, me encanta esta carrera ¡Esta carrera la leche! ¡Wow! ¡Otro looping! ¡Ay, yo me voy a estar pillando el automarain mod! Yo no sé dónde está el checkpoint ¡Agarra ya el checkpoint, pesado! ¡Ah, no más, sí, cierto! ¡Eh, voy primero! Y ya nos espero, eh Y nos espero, por ahí viene, por ahí viene Vito, por ahí viene Vito Claro que viene la gran bestia, la bestia negra Segunda vuelta, segunda vuelta La bestia rosa ¿Cómo que segunda vuelta? Y yo estoy aquí tirado, segunda vuelta ¡Vuera un tiempo para remontar! ¡Claro que hay tiempo! ¡Claro que hay tiempo! Y encima, ahora viene aquí el rally este raro ¡Corre, corre! Vale, vale, vale En el rally es donde os cojo yo Claro, claro, sí, sí A mí no me cojo de ningún lado, exactamente No, no, no A mí, a mí como mucho me alcanza, sí Vale, vamos, 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 vamos ¡No derrama! ¡No! Está viendo velocidad máxima ¡Velocidad máxima! ¡No, no, no! ¡No se ha chocado! ¡No se ha chocado! ¡Sí, me he chocado! ¿Dónde está el Víctor? Si el Víctor se ha quedado súper atrás ¡Oye! El Víctor se ha quedado súper atrás Pero qué pedazo de ratillo sois Os espero, os espero en el peor sitio Pero que yo ya he dicho que no iba a esperar Que yo ya he dicho que no iba a esperar Que me estoy chocando todo el rato Dime que estoy yendo por el Rius Estoy haciendo trabajo sucio Acabo de pasar la línea de meta ¡No, no! ¿Te ha chocado el Víctor? No, me choqué, me choqué, me choqué Me he chocado Yo lo estoy haciendo Sí, te espero, te espero Te estoy esperando, Víctor ¡Víctor, me viene la rata! ¡Víctor, me viene la rata! ¡Víctor, me viene la rata! Eh, front flip, front flip ¡Ven aquí! ¡Front flip! ¡Ostras! 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 ¡No! ¡Vamos, Víctor! ¡Dale, dale, dale! ¡Maldita rata! ¡Maldita rata! ¡Maldita rata! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Jajajaja! ¡Adiós, Víctor! ¡Adiós, Víctor! ¡Adiós, Víctor! ¡Me vuelvo a adelantar! ¡Y me vuelvo a adelantar! El mondongo es el que va súper atrás, ¿eh? ¡Ostras! ¡Megatrás! ¡Megatrás! ¡Vale, le pongo bien! ¡Muchas gracias, Víctor! ¡Había... ¡Había doblarme! ¡Uy! ¡Ratita! ¡Ratita presumida! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Lo tengo, tengo, tengo! ¿Sabes quién nos va a volver a esperar, no? ¡Toma! ¡Nadie! ¡A todos los, Víctor! ¡No! ¡A todos los, Rius! ¡No! ¡Tengo una asustia increíble! ¡Vale! ¡A la derecha! ¡Esto no! ¡Hala! ¡No! ¡Si es que no me lo hace pasar! ¡Qué asco! ¡La he liao! ¡Eh, más o menos! ¡Que no te sabes pasar! ¡Que no te sabes pasar! ¡Poco a poco! ¡La pared verde! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Vale! ¡La he liao! ¡Víctor! ¡Dónde está! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Ha llegado Mondongo! ¡Si! ¡No! ¡Pero ninguno va a llegar! ¡Porque está el mejor aquí! ¡Voy a ganar otra carrera! ¡Adiós! ¡Pregaos! ¡No gana Mondongo! ¡Voy y va el último! ¡Ya! ¡Es que nos hemos chocado demasiado Rius! ¡Tenemos que recuperar! ¡Aún tenemos tiempo! ¡Aprovecha! ¡Yo voy a por el Mondongo! ¡Yo voy a por el Mondongo! ¡Lo tengo delante! ¡Lo tengo delante! ¡Hombre si le pillo! ¡Hombre si le pillo! ¡Hombre si le pillo! ¡Adiós Mondongo! ¡Digo! ¡Digo! ¡Freno un seco y se choca! ¡Si! ¡Si! ¡Me voy a chocar! ¡Eres muy bueno Mondongo! ¡Corre! ¡La ha liado! ¡La ha liado el Mondongo! ¡Es el mejor jugador del Rius! ¡Rius! ¡Mondongo! ¡Uh! ¿Sabes lo que te va a pasar? ¿No? ¿Qué me va a pasar? ¡Que hoy tengo pollo para comer! ¡No! ¡Corre! ¡Vamos Víctor! ¡Ultimo Lupin! ¡Ultimo Lupin! ¡Y gano! ¡Ultimo Lupin y gano! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Último Lupin! ¡No! ¡Yo no puedo jugar! ¡No! ¡Me he salido! ¡Salte! ¡Salte! ¡Que ya estoy yo! ¡Le veo! ¡Le veo! ¡Le veo! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Os voy a esperar! ¡Os voy a esperar un poquito! ¡Os voy a esperar un poquito! ¡Mira! ¡Victoria del Riusplay! ¡Victoria del Riusplay! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué más crezoso! ¡Llega! ¡Y el último que llega es Víctor! ¡Llega! ¡Pues no llego! ¡Hala! ¡Llega! ¡Llega! ¡Suscríbete! ¡Ya se ha suscrito! ¡Ya se ha suscrito! ¡Pues nada chavales! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Victoria! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy lo he tenido! ¡En el final ha ganado! ¡La retira! ¡Sinará! ¡Ya se ha suscrito! ¡Estoy lo he Anderson heEstoy! ¡Nos viven a SkopCharge! ¡Travis! Gracias por ver el video.